¡Orión! Mira mami, estoy ajarisquísimo, vete, niémate Y si no te quieres llevar, pues entonces te llevo el diablo Tembo Dominicano Tembo Dominicano 2022 Shad Producing Estas, 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 estas Estas escuchando La mejor música El diablo El original No me envidies Trabajatilo Yo Se lo ven los gachos Se lo ven 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 Te voy a romper la popola con todo y fundillo, 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 fundillo. Ese culo topa con la hermeta, mi yema, y coja el brillo. Ponte pa' hecho, yendo rural y sacame provecho. Déjame ser que sea tu amiguito con derecho. Dí que tu aprieta tiene el coco, se te estrecho. Pues viene bobo, soy un psicópeta como el fecho. Oye, como por eso estoy al acecho. Que quiere que te le entregue, por tanto te la hecho. ¿Dónde la quiere? ¿La chapa o en medio del pecho? Pues la quiero en la boca, pues hasta un bobo en provecho. Fecho, fecho. Fecho, fecho. Esta noche te cae reto, mi cable te conecto. Si te siembro no te dejo secho. Ando con pilas de cuartos, dime cuál es tu precio. Que estoy loco, por métete esto al peluche. Tú estás buena, ven y dame de eso. Quiero hacerte seso pa' que a mí bajes este queso. Hacemos lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras. Pero con nadie me apelló. Estoy recho, borracho y quiero mojar la punta. Ay, bim, bim, pa' ti, pa' ti, pa' la difunta. Llamo a tu amiguita, vámonos pa' río que le voy a sacar lo mío a la dos. Si le agarro una punta, cabrona, cachorra. Toma la pastilla y deja que la leche corra. Mami, tú borras. Yo te dije que yo estoy cachondo. Te lo meto hondo, nada más dime si tú ahorras. Keeping paid is a forte. Teaching everyday to play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. Estoy recho. Al amabuera la tengo en acecho. Secho. Quiero amanecer involucrado que lo tengo parado. Estoy recho. Secho. Estoy recho. Al amabuera la tengo en acecho. Secho. Quiero amanecer involucrado que lo tengo parado. Estoy recho. Secho. Mesquilla. Mesquilla. Bien perfeccionada. Bien perfeccionada. Nitidez y claridad. Nitidez y claridad. Bien controlada. Bien controlada. DJ Albert, la diferencia Hoy sí que amanecemos Voy a beber, voy a fumar Después del rombo se va a follar Con una truchita me voy a trancar Hoy sí que amanecemos Voy a beber, voy a fumar Después del rombo se va a follar Con una truchita me voy a trancar No me aconseje que estoy metido en bebida feo A la truchita me la robo, depende de su piloneo Aquí hay un trucheo, un maldito pastilleo Y de pronto que me gusta el rombo me dice Romeo Después del teteo vamos a comer caña Te voy a dar tejido pa' que no llamo la caña Mujer se ve heavy, más heavy cuando se baña Cualquiera le pone dos mil y paga la cabaña Me gusta el truchimala como la perversa Que cuando andemos chuki me clave la bolsa Pate una pastilla y una cerveza Un puto de granos y yo local de la renta Y si yo lo tengo prendido Ustedes cojan malicón y yo lo que hago triste Y si yo lo tengo prendido Y acuérdate que los popos son míos Es criminal, es criminal Cuando yo la mato tú no dejas de mamar De tanta yema que yo doy ya no se me va a parar Pa' chica con el cherry tienen que pagar El chamaquito tiene un meneo Ay meneo, ay meneo, ay meneo Dale yo subo la nota y nunca la veo Yo subo la nota y nunca la veo El chamaquito tiene un meneo Ay meneo, ay meneo, ay meneo Ahora yo estoy que ni me lo creo Fue mi Juan que dijo todo se pegó feo Según mis cálculos perdonen la tardanza Fue por los dientes nuevos Hoy sí que amanecemos Voy a beber, voy a fumar Después del rombo se va a follar Con una truchita me voy a trancar Hoy sí que amanecemos Busco una trucha vamos a matar Si no hay platilla yo la voy a comprar No tiene esa cata, no tiene esa cata Hoy en la calle amaneco, voy pa' la avenida un culo peco Como siempre estoy recto quiero mojo el muñeco Hoy en bebida puesto que no me voy seco Soy una bola de billar y quiero un hueco Ay es que te opinas, el lunes veniste en una esquina Hoy amanece borracho en una margencina Una malona quemame en una piscina Vemos tanto que hasta la bruma y me patrocina Hoy amanecemos rullay, vemos con el nazi Y nos desaparecemos por ahí Me voy a dar un humo que a mi mismo me da pena No me acoto en mi cama y amaneco en otra ajena Si se te escapan los cuartos no le pare Vamos a su serrucho los que corten que la rumba no se pa' En este teo nos metemos en el primito y nos metemos Yo no se tu nombre pero esta noche te lo metemos Ay que lindo se te ven Todos esos cachos que te monta tu mujer Ay que lindo se te ven Ay que lindo se te ven Todos esos cachos que te monta tu mujer Ay que lindo se te ven Se te ven bien bien 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 Se te ven bien, se te ven bien, se te ven bien, se te ven bien, se te, se te, se te, se te. Ay, qué lindo se te ve, si uno a todos te mueves se colale, se te juega en la cama, tú lo haces bien, solo me llamo pa' que te de. Te ganaste un grampi, pobre cachudo del año, tú se le resuelven ni con el papel del baño, veo borrudo y tacaño, más claro yo me callo. Yo le di, yo le metí, yo la rapé, yo la sigué, y eso que tú no puedes entender, thank you my love you, my baby, my friend. Llegó tu negro, de la mami linda, que la quiere, que la ama y que también que la siga, dice que lo tengo como mandinga, escucho un tema que se llama a la ping, 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 pinga como tú. Y estos raperos sin actitud, a tu boca el fin, yo que la man en la luz, y eso que no lo sabía todo. Se te ven bien, 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 se te, se te, se te, se te, se te. Nos adaptamos constantemente a las peticiones de ustedes, nuestro público. Bom, 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 son un bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, 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 muevese bom, muevese bom, muevese bom, 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 shake it. Bom, 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 pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa, mueve lo que siempre gusta, cola de langote, ya la reina detectó la mamá, mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tentaculo que te rompe la vena, yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena, te voy a comer de desayuno y de cena, bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa, bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me te le contó, doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, se ven tan dura que no me importa si son naturalos de silicón, tengo un bajón de azúcar y esas delgas te digo real lo que son, son un bombón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, son un bombón, bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Shake it, Shake it, bigcall, bump Shake it, bigcall, bump Shake it, bigcall, bump Shake it, big lawmakers Fuível, aye Fuível, aye Fuível, aye Fuíchefe, y Lance Como la brega dale mueve ante ese coxo que tú me tienes aquí bajando kilos Algunos generales mandamadas mas te van a pagar tu sabes que ese pelota te lo fusilo De más calorías con el�aldio Pa correr los Gracias que llegaron los varios Yo sin la corriente 7' de los kilovatios Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio Taquio pa' llevar, taquio pa' llevar Tú quieres la orden Taquio pa' llevar, taquio pa' llevar Tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando Estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de Silicon Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas Te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb Muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb Muevese bomb, bomb, bomb Porque toca, porque toca Somos ricos Porque toca, porque toca Porque toca, porque toca Porque toca, porque toca Porque toca Ya, echo, echo 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 Hoy te toca, 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 hoy te toca. Juego a la lata, juego con dos, si ella es tinto vamos a darle entre dos. La pongo en cuatro en una bruta y la calibro como un crow. El cherry la ropa le quitó. Ella la leche me sacó. Se la bebió colo colo. Y hasta una pastilla se tragó. El cherry la ropa le quitó. Ella la leche me sacó. Se la bebió colo colo. Yo pito con mi cuarto, hago con mi cuarto. Tengo con mi cuarto, cuarto. Yo pito con mi cuarto, hago con mi cuarto. Tengo con mi cuarto, cuarto. Yo pito con mi cuarto, 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 cuarto. Tengo con mi cuarto, 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 cuarto. Hoy te toca, 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 hoy te toca. Den Bo, Den Bo, Dominicano, 2022. Si te vienen a contar cosas malas de mí, Dile que me va tan mal que anoche hasta amanecer. Si te vienen a contar cosas malas de mí, Dile que me va tan mal que anoche hasta amanecer. Amanece, 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 Dejan pastillas con la juez. Amanece, 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 Dejan pastillas con la juez. Amanece, amanece. ¡Brenco! Me dijiste que te iba porque ya estaba enrolao, Y después que lo pateaste tú te quedaste chochao. Te dieron dos pa' arriba y quedaste acelerao' cuando llegó la policía suelta y ya estaba embalao'. Y es que el video lo de barato, Tú te llevas del arrebato. No me vengas haciendo historia, Que Mickey Burton ya no te relato. Él lleva vida, no tiene oficio, Lo que cuenta no tiene juicio. Yo te dije que no hagas caso, que no creyera. Si te vienen a contar cosas malas de mí, Dile que me va tan mal que anoche hasta amanecer. Si te vienen a contar cosas malas de mí, Dile que me va tan mal que anoche hasta amanecer. Amanecí, amanecí. Amanecí, amanecí. Le ganas de ella con la juez. Amanecí, amanecí. Amanecí, amanecí Amanecí, amanecí. Le ganas de ella con la juez. Amanecí, amanecí. Mam-mambo. Chau, aquí yo sigo prendido Aquí en mi casa se va a irme un lío Esa gente tuya me parada cateando No se busca ni una puerta de todos los amigos De película, te voy a frenar Te voy a cachar, te voy a quitar Pero tu plan, lo vamos a resolver Todo lo que contra en casa me lo vamos a meter A ti ya todo tipo de romy para coser Menos ese dildo que es de mi mujer Tú sigues guapo, me estará chivateando Con esa camarita tú todo lo estaré grabando Quiero que sepas que te están vigilando Si mi coro te manda te van a porrar callazas Yo no sé tanta de me que me tienen Si al final a mí ninguno me mantiene Yo amanecí, tiré a bater lo contiene Cuando yo arranco a beber no hay que me frenen Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe lo que te voy a resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh 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 Una baby así como yo, no creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablan mucho pero no hacen nada, como tú, lo conozco ya Vienen con cotorra, hacen bla 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 y a la hora del fuego sona de nada Una mami así como yo, de pelo largo grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo y a la cama ya tengo lo mío asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, así con la gana que queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, así con la gana que queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh 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 Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo, lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres peleón que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Sí, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te diga por qué eres novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Wow, bebé, tú quieres saber si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puede resolver ¿Qué territory dices? Tic, 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 t причis, tic, 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 tic Está mezclando, tiene dominant J. Albert La referencia Y que que la pone y rompe espinas de yabones Que se fuman 15 blones yo, yo, ¨freno con loca de donde y lo mío pa hacer visiones, que le sobran los billones. Yo, yo, prince no con loca de donde. Yo, yo, que rompe miles de japones. Yo, yo, que tiene parte de millones. Yo, yo, loco que parejo una trullita pa romper el hoyo. Yo te quiero devorar con mi pero lo veo en el hoyo. Yo. 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 Yo por favorли que te sac asustarle haciendo No me llego tan haciendo, pileto yo donde yo apunto los tallos. Yo soy un tigre criollo, paten nota 24-7, yo prendo mi tallo. Los mueve, no sé, muchacho. Si me quillo, yo te callo donde freno. Quiere blanco, pero ya yo no despacho. Ando, estoy chiquito blacho con un cuaro dentro del rancho. No me llegan ni comiendo, ni dormiendo, ni borracho. Don video, 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 don video. Yo te voy a caer a esa perrita, yo te lo vi tocho. Yo te voy a caer a esa perrita, yo te lo vi tocho. Yo te lo vi tocho. Imagínate que yo me cumo un plato de magueti. Ustedes son ricos por redes, y nosotros andamos en Mercedes. Tú quieres comprarte, loco, pero tú no puedes. Me mango un pa' por pedes, muchos paquetes, pero debes. No te pases porque te la bebes. No te lleves pa' que no te mueras. Muchas mujeres te lo cachifleras. Nosotros somos rabias las de veras. Muchas calles, tú eres ceras. Te detonamos y te llevamos flores y muchas velas. Yo te quiero acortar, pero hay una voz que me dice que es viejaslo. Yo te quiero acortar, pero hay una voz que me dice que es viejaslo. Ando como los mexicanos a chincadas. Ando como los mexicanos Vachincaba 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 Vienen a la maña de locos recién casada Me fui de luna de miel y me manqué a paja Tu novio está vivo porque me da las ganas Pongo cuatro tigueras en la vuelta en la manzana Sana un satelitara y no me lleguen ni dos tres Los pongo abajo por parte no saben que ser Los perros de dos están esperando en el hotel Que se beben las pastillas con los juntos de corte Y cantarás como singo Fuera Luis Miguel Y la inteligencia de Leonel y Gajun Balaguer Papára como singo Fuera Luis Miguel Y la inteligencia de Leonel y Gajun Balaguer Y cantarás como singo Fuera Luis Miguel Y la inteligencia de Leonel y Gajun Balaguer Y me dando como los mexicanos Vachincaba Ando 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 como los mexicanos Vachincaba Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo. 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 Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Que se mueva el culo la girl Matandohlones debao de el sol Continuando el roto del Dibi-Di мн 獅子 Llegó el toro, llego el toro, llego el toro, llego el toro. Llegó el toro, llego 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 el toro. Llegó el toro, así que con de to' lo que haya rojo, que a esa tipa le dan hasta por los poros, de los míos no hay coro. No te llenes si te mocean el cuernuña, que a tu mujer le está dando todo el mundo, menos tú. Qué venao, qué venao, tú puedes ser el diablo con los cuernos que te han pegado, en el barrio lo han regado, que esa loca anda altera. Ella dándole y tú ni puesta, te da cuernos van, cuernos vienen, y la relación es su buena, es que tú dándole maña y no la llenas. Vienen los bancos, no vienen, así que no hay ningún problema, nada más busquen condones donde esa demonia frena. Se le ven los cancho, se le ven, se le ven los cancho. Que se me ven. Llego el toro, llego el toro. Llego el toro, llego el toro. Llego el toro, llego el toro. Que triste, no quería poner huevo y lo pusiste Desde que con esa loca te metiste Dime que hiciste, tanto que hablaste y que te la luciste Y al final todos los cuernos lo cogiste Cuernos van, cuernos vienen Y la relación es su buena, es que tú dándole maña y no la llenas Cuernos van, cuernos vienen Así que no hay ningún problema, nada más busquen condones Donde esa demonia frena Se le ven los cachos Se le ven Se le ven los cachos Ay, se le ven Se le ven los cachos Se le ven Se le ven los cachos Ay, se le ven Llegó el toro 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 La autoridad Nino Hey, Gil Con León 3-7 Music Y aquí en la reality Chosen Panamacinom 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 Yo tengo un Panama en el muelle de San Blas Pero yo me quedo en el hilo de San Blas Panamá baila, Panamá fuma, Panamá joquía La test y la lipoquía En el party cuando lo apagan Los hombres con corriente y las mujeres sin go Trágalas, trágalas Tengo una vaina que no se va a doblar Yo me pongo loco bajo el post y me loco Eso no me distraigo de ahí hasta que se ponga baboso Ando en la calle a los rapidifurios Y lo tengo cinco veces del tamaño del meloso Panamá bailar, panamá gozar al final Venimos a Panamá sin más Turitas que vienen, turitas que van a ir a Panamá sinón Chogadera, la grúa que te lleve No tengo location, no hay uno que me llegue Estoy en corrupción o de plena, más te doy dos veces La segunda una fraca de pie Panamá mata, Panamá mata como sicario Feo pero millonario como los rosarios No te vayas en sentir que esas sillas no son cómodas Exclusivo si ellos dan, yo ni quiero dar Tengo más flow DJ Nelson Looney Hablo poco, mucho Kuni No me escribas lindo, cero corazones Esto es pa' sacar a la mala competencia de controles Una rebota como Rockman Heavy Yo tengo algo que yo me la deje con mi Debbie Yo te quiero Panamá, Panamá rompértelo Busco un sastre que van a cosértelo Panamá sinón, Panamá sinón 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 Turita que vienen, turita que van a ir Panamá sinón, Panamá sinón ¡Suscríbete al canal!